Ok, continuamos, continuamos acá en el Marabar del Tibisay Hotel del Lago, disfrutando de esta grata compañía en el día de hoy. Se trata de la agrupación que acompaña al doble M del swing, Marcos Méndez. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu diente, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinten de alegre, como manchas de acero. No se olvide mi Dios cuando nos hacen la voz. Me tosten tus mejillas como el sol de la tarde. Te descarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tu compilas, mi piel. Ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más doble y dos. Y mi ojo en los mares de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo como huella de hierro. Con el mismo tesoro dentro de tu corazón. Y seré un mal desierto. Este es el大io de mi corazón. Y seré un mal desierto. Y seré un mal desierto. Una frase silente, la alequita de un beso. Un planeta que se esculpiente. La alequita de un beso, un planeta que se esculpiente. Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin mi cuello Me quita en tus puntillas mi piel Ya no cierro los ojos Me diría lo más tonto de ver Y mi amor en los mares De tu partida De tu partida Oye Me pone nervioso De tu partida De tu partida De tu partida De tu partida Mira como baila Me pone nervioso Mírala De tu partida De tu partida Mírala ¡Oye!